Amor en la tercera edad, abuelitos conquistando corazones en esta temporada de San Valentín. En la zona centro de Monclova la fiebre romántica ha contagiado a nuestros queridos adultos mayores, entre corazones, peluches y globos, los comercios nos cuentan que los abuelitos están buscando el regalo perfecto para celebrar el amor en este 14 de febrero. Dulce Rubí Locataria en la zona centro de Monclova participó este año con ventas de San Valentín, peluches, tazas y arreglos con chocolates adornan sus mesas exteriores y según ella, los abuelitos son los protagonistas de esta historia de amor comercial, en un solo día se han gastado hasta 5 mil pesos en estos adorables regalos. Con una sonrisa Dulce Rubí nos cuenta la clientela es variada, pero los que más se llevan los peluches son los mayores de 60 años, los jóvenes prefieren los chocolates pero nuestros abuelitos saben cómo conquistar con ternura. Se aseguró de decir que los jóvenes participan de esta fecha, pero actualmente son regalos que piden en aplicaciones de venta o si bien son las flores sus regalos protagonistas. Así que mientras el rojo y los corazones invaden las calles, nuestros abuelitos demuestran que el amor no tiene edad. Con información e imagen desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.